amigos amigos a veces me preguntan cómo sacar este tipo de tuberías ahí adentro tenemos ya un plástico que después les voy a dar las dimensiones que lo hemos introducido a presión y entonces para introducirlo hay que presionar primero esta tubería hacia allá y con el plano poder hacia acá hacia la izquierda entonces empujamos y vamos metiendo el plástico que es como un seguro de hecho hay unos seguros que son para sacar esto pero yo lo he fabricado ya le voy a dar las dimensiones si es que logro sacarlo ahorita y después de eso entonces vamos a presionar vamos a presionar para que esto salga así pudieron ver entonces ahora les voy a mostrar el plástico que se ha caído por aquí abajo para que ustedes puedan también fabricarlo y se hace aquí está el plástico que lo hice de un tambo de aceite entonces le voy a dar las dimensiones o sea el tamaño para que ustedes lo puedan hacer también y qué forma lleva miren la forma que lleva simplemente una forma rectangular algo rectangular y pues entonces esto lo que hacemos es estando esto aquí entonces lo introducimos de esta manera así en forma de círculo para que pueda empujar esos ganchos o seguros así y bueno aquí está arrojando combustible después hay que echar agua para que no vaya a pasar más entonces así del diámetro prácticamente de la tubería ustedes lo pueden medir en la tubería así así que le quede un poquito más grande un poquito más largo que la tubería miren entonces y sería más o menos como el diámetro de este de esta muesca que está aquí miren el diámetro de ese sería lo que ustedes lo hagan ahora lo ancho miren ahí está prácticamente del diámetro de eso y eso sería para lo largo y para lo ancho que quepa en esto este es el diámetro del ancho de aquí hasta este otro seguro que está aquí quiero que lo vean bien lo vean bien de cerca entonces les voy a acercar la toma para que puedan ver que allá hay un canal entre estas dos muescas entonces ese va a ser el ancho del seguro y el el largo va a ser poniéndole sobre uno de ellos y así usted va a dar al diámetro de esta muesca o relieve entonces así usted va a poder prácticamente ya sacarlo y pues tapen para que no le bote todo el combustible con alguna manguera eso es para sacar porque aquí te puede ver aquí adentro lleva unos seguros miren esos son seguros como dientes pequeños dientes 1 2 3 4 lleva cuatro dientes en otros puede llevar más así hay tuberías de embrague también tuberías también de otro tipo de combustible de embrague de diésel de gasolina muchos tipos allá adentro lleva un ring entonces eso es para que usted pueda sacarlos al poder al meterlo solamente lo presiona y esos dientes van a trabar en este relieve entonces por los momentos no lo vamos a trabar sólo lo vamos a dar puesto para que no esté combustible porque vamos a medir la presión pero amigos entonces cómo medir la presión de combustible del 1 z z corolla silicon pontiac vive o el mismo matrix ok entonces acá lo que más hacer una seta destrabamos desconectamos la tubería que va aquí ya está el extremo que pueden ver allá y como pueden ver entonces yo lo aseguré también con alambre para que no se va a zafar ponemos una t una t con manguera de tubería y pues tenemos aquí el manómetro ya lo encendido previamente para ver si no hay fugas porque se enciende por unos segundos para ver si no había fugas tenía una fuga por acá pero se la he le quitado este fitting y le he puesto teflón está el teflón como pueden ver con lo que quedó de él y pues entonces le ponemos teflón para que no fugue y volvemos a encender así que vamos a volverlo a encender por más tiempo para que vean si sube en cuatro cilindros podrían dar de 40 a 50 libras psi y una por pulgada cuadrada esto es porque obviamente una bomba ya usada si estuviese en nueva tendría que andar 50 ya usaba van bajando hasta 40 en 30 todavía le enciende el vehículo pero de forzado y un poquito gastón porque ya no pulveriza los inyectores así que hay que ver entonces hasta cuánto sube y pues como habían visto ustedes para lo más difícil es destrabar con el seguro de esa tubería pero ahí está la forma que les he subido ya para que ustedes puedan ver también cómo se destraba y asegurar bien si es posible el con abrazaderas y alambre también para que no se destraba en esta porque la presión la podría hacer que se abra y no tenemos que tener ninguna fuga de combustible por seguridad así que todo esto se hace con un marco de la precaución y pues ahí vamos a medir entonces la presión ahora ya que hemos instalado aquí no le busquen filtro de combustible acá porque no trae viene incluido en el tanque ya que la tubería viene directa desde que abajo se nota en directa no encontramos algún filtro de combustible sino que directa a los inyectores si quieren encontrar entonces el riel aquí está y pues vamos a medirla entonces así conectamos la pila o batería y vamos a dar encendido como pueden ver este no es el problema entonces que tiene este carro no es de bomba de combustible ni de presión de combustible digo de ambas porque podría ser el damper de pulsaciones o sea el regulador de presión pero no no es porque ustedes pueden ver acá que hemos llegado a casi 40 o 50 mejor dicho y se mantiene en baja la presión pero aún así es baja o se apaga baja la revolución y se apaga o sea que no es ese el problema hay que buscarle por otro lado ahora si se mantuviese en baja no se apagase como ahorita entonces y la presión se mantuviera ahí en 40 o cerca de 50 no significa que está buena la bomba sino que tendría que probarse en alta porque muchos carros sólo fallan en alta la bomba de presión o la presión de la bomba le falla sólo cuando va uno acelerando y cuando ya ha calentado el vehículo cuando va subiendo pendientes entonces en ese caso lo que se hace es sacar una manguera larga extensa hasta la cabina del chofer para que vaya monitoreando la presión de combustible en esos casos verdad así que esa es otra forma para saber eso es cuando le falla en alta en este caso nos falla en baja así que no es eso porque en baja tenemos buena presión y quiere decir que hay que buscarle por otro lado pero siempre bueno mostrarles a ustedes cómo se hace toda esta medición para que ustedes no les cueste pues porque no tienen que cortar tuberías ni nada solamente hacer una te como les he mostrado desconectando esa parte de ahí y pues así van a lograrlo muchas gracias bye bye